¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Hasta que se tenga algo! ¡Pencago, pencago, pencago! ¡Pencago! ¡Cúbrete, pampón! ¡Vamos! ¡Cúbrete primero! ¡Cúbrete! ¡Ojá, la mejor gente las pirañas! ¡No me lo escuché! ¡No me lo veas en serio! ¡No me lo puedo, escuché! ¡No me lo veo serio! ¡Gracias por ver el video!